No, no es cierto. Por favor, Benito, no le creas. Rubén, por favor, no digas esas cosas. ¿Qué te pasa? Tranquila, Rebeca. No hay que caer en sus juegos ya. ¿Crees que estoy jugando, Benito? ¿De verdad tanto confías en Rebeca? Te tiene bien domesticado. ¡Ya cállate! ¡Rubén, cállate! ¿Fuera de mi casa o no responde, imbécil? ¿De verdad creías que te estabas mintiendo, Benito? Por favor, pregúntale. Vamos. Todos los decían en la universidad, ¿recuerdas? Cuando el río suena, ¿eh? ¡Ya basta! Ya cálmate, Rebeca. Te crees muy valiente, ¿no? Vienes aquí después de lo que le hiciste a mi hermana. Pero todos ya saben la clase de abogado que eres. La clase de persona que eres. Mi hermana te va a hundir, así que ahora lárgate de acá. Voy a poner una denuncia en tu contra, Rebeca. Voy a exigir que se le haga una prueba de ADN a Tomás. ¿Crees que estoy jugando todavía, Benito? Si Tomás resulta ser mi hijo, no voy a dejar que lo crie una estúpida como tú. ¡Cóntala de una vez y lárgate! ¡Benito, no! Está bien. Los dejo solos. Por favor, díganle a Alicia que vine a verla. Lo que ha hecho no se va a quedar así. Esto no puede estar pasando. No, Dios mío, no. Yo pensaba que era mi amigo. ¿Por qué me está haciendo esto? Ya ves, la clase de persona que es ese desgraciado, Rebeca, te lo he dicho todo el tiempo. Por favor, no le creas, Benito. Yo te juro que es mentira, por favor, no le creas. Tranquila, Rebeca. Ya te dije que no voy a caer en sus juegos. Yo confío en ti. Nada me va a hacer dudar de que Tomás es mi hijo. ¿Qué haces, Hidma, una ruptura? Lárgate de acá, no quiero verte la cara, maldito traidor. Escúchame. Lo que escuchaste de Alicia era un engaño. Lo hice solamente para que retirara la denuncia y me pueda acusar con ella, punto. Yo no soy ninguna idiota, Rubén. Por tu culpa se me han ido muchos clientes y me estoy quedando en cero. Bueno, me parece muy bien que pierdas algo. No, algo al menos. Yo lo he perdido todo. Por eso tenemos que unirnos, Agatha. Lo único que nos queda es la prueba de ADN. Con eso, Mariela y Alicia quedan como unas mentirosas. Su palabra no vale nada. Bueno, es que yo no tengo dinero ahorita para falsificar una prueba de ADN. ¿Cómo que no tiene dinero? Agatha, yo puedo poner una parte, pero para falsificar una prueba de ADN necesitamos romper varias manos. Yo ya se había anunciado antes. Yo ya sé cómo funciona esto. Tienes hasta una semana para conseguir tu parte. Si no, se acaba todo. Aló, León. Sí, justo estoy saliendo de la cárcel de ver a Petro Nilo. Ahora está en una celda individual porque intentaron asesinarlo. ¿Qué? ¿Intentaron matarlo? Sí. ADN tiene gente comprada dentro del penal. Petro está muy nervioso. Quiere hablar contigo antes de confesarlo todo. ¿Qué? ¿Pero para qué quiere hablar conmigo? No, Alicia, no. Yo no quiero escucharlo. No sé. Me pidió explícitamente que vengas, León. Me lo robó. Quiere contarte toda la verdad, Tati, antes de declarar a las autoridades. Es la única forma que tenemos para que confiese. Bueno, si no hay otra opción, tendré que ir a verlo. Petro Nilo tiene que hablar. Avancen. ¡Ey! ¿Qué le pasa? No sea abusivo. Déjenlos. ¿Sabes qué? Ya estoy harto de ti. Tú me sigues fregando y te juro que voy a matar a tu hija. ¿Qué dices, desgraciado? Que le voy a dar una paliza tan fuerte que la voy a dejar en coma igual que al otro. ¡Maitita, basura! Ándale, pégame. Pégame, atrévete. Los que lo van a pagar con sangre son estos niños. Y eso te lo juro. Atrévete, miserable. Acuérdate de estas palabras, Adán. Este es el principio del fin. Pronto acabará todo y volverás a la cárcel. A pagar todo lo que has hecho. Ajá. Mírame. Estás acabado. Tú no aprendes la lección. No. Eso fue exactamente lo mismo que dijiste hace un año. Mírame. Sigo siendo el rey. ¿Y sabes qué? Yo te voy a destruir. Y eso te lo juro. Pobre cumbia ampero asqueroso. Vámonos. Vámonos. La situación del niño William Lozano es de mucha gravedad. Él se encuentra en coma. ¿En coma? ¿Pero qué fue lo que le pasó? ¿Qué sucedió? Se le han realizado todos los exámenes y se han encontrado altas dosis de cafeína en su sangre. Eso fue lo que lo descompuso y lo trajo aquí. Sin embargo, lo que ocasionó el coma fue una bajada de azúcar en su sangre debido a los maltratos del señor Adán Cruces. ¿Está usted acusando al señor Cruces de ser el culpable de lo que le sucedió a Willy? Así es. Así es. ¿Qué es lo que nos dice? El señor Cruces es el único culpable. Pero Adán Cruces dijo que su estado se debía a una malnutrición que sufrieron en el albergue de la señora Guillermina Huanca justo antes de que él lo recogiera. Eso es totalmente falso. El niño se encuentra en coma debido a la pésima alimentación que recibió por parte de su tutor, el señor Adán Cruces. Él es el único culpable. ¿Pero qué está tratando de decir, doctor? Sí, por favor. Lo que estoy tratando de decir es que los niños de Esperanza Lavanda corren peligro bajo la tutela del señor Adán Cruces. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para salvarlo. Pero es mi deber como médico informarles que los niños no están siendo bien tratados. Willy no es el único niño que corre peligro. ¿Quiere decir que... No voy a responder nada más. Eso es lo único que tengo que decir. Muchas gracias. Permiso. Bobby, querido. ¿Cómo has estado? Carolina, ya me había olvidado hasta de tu cara. Ay, ¿cómo dices eso? No lo digas. Yo he estado muy preocupada por ti, Bobby. Pero tienes que entender cómo era televisión, el espectáculo. Estaba hasta el cuello de trabajo. No sabes. Fue propaganda, presentaciones, eventos. Recién, podría haber un tiempo para venir a verte. Recién. Llevo varios días aquí. Es más, ya dentro de poquito me dan de alta. Y ni una tarjeta del programa. Mira, te traje flores. Soy alérgico. Bobby, querido, tú tienes que entenderme. Ni a mí ni al programa nos conviene estar envueltos en este tipo de escándalos. Estas peleas callejeras se ven horribles. Nosotros tenemos una gran audiencia familiar. ¿Peleas callejeras? A mí me atacaron, Carolina. Bobby, tú me entiendes. No, no entiendo. Además me dejaron solo. ¿Y qué fue de... ¿Cuándo me van a depositar? Pero, Bobby, ¿qué te van a depositar? Si no ha sido trabajar, cariño. ¿Será que estoy en la clínica? Yo necesito esa plata para pagarla. Ay, cariño, mira. A mí me da muchísima pena, Bobby, todo esto. Yo entiendo. Pero el tema de pagos del canal no lo manejo yo. Ahora, si de verdad necesitas ese dinero, yo te puedo ayudar. Yo te lo puedo dar. Claro, me tendrías que darle algo a cambio. ¿Qué cosa? Ay, tú sabes, Bobby. Además sé que tú también quieres. Vamos. ¿Qué dices? Yo te doy un mesecito para que te recuperes y nos damos otro viajecito. A un clima más tropical. ¿Qué te parece? Oye, oye. Aguanta tu coche, Carolina. ¿Qué te crees, ah? Ay, Bobby, cariño. ¿Por qué reacciones así? ¿Qué cosa crees? ¿Que yo soy un objeto que puedes comprar? Mira, yo no quiero ya nada de ti ni de tu programa. Es más, toda esta situación de acoso se la voy a contar a la prensa. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Acoso dijiste? Te has golpeado la cabeza, ¿no? ¿Qué te crees, Bobby? ¿La última gaseosa en el desierto? Ni siquiera estás tan bueno. Entonces vete y prepárate para lo que le voy a decir a la prensa. Di lo que quieras, Bobby. Nadie te va a creer. Yo le creo. Mamita. He escuchado todo lo que dijiste. Todas tus insinuaciones. Eres una sinvergüenza. Bobby, yo estoy contigo. ¿Sí? Yo te apoyo. ¡Qué ternuritas! Miren cómo los aplaudo. Claro, la prensa le va a creer un par de locos que dicen tonterías. Bueno, puede ser que no nos crean a nosotros. Pero yo creo que sí le pueden creer a todos los whatsapps que me mandabas en la madrugada. ¿Qué te parece? Tú te lo pierdes, Bobby. ¿Sabes qué? No te quiero volver a ver. Quédate con tu chiquita de pueblo. ¿Qué cosa? En mi vida. Y me llevo mis flores. Porque ni las mereces. Chipé. Uy, ¿qué se ha creído esta bandida? Amor, amor. Tranquila, no le hagas caso. Y disculpa, no quería que escuches todo esto. No, no, no tienes nada de qué disculparte, Bobby. Tú no has hecho nada malo. Estoy muy orgullosa de ti. Si antes tenía dudas por culpa de esa mujer, ahora ya no las tengo. Te amo. Y sé que tú también me amas. Y no, bache. Anita, yo te adoro. No, no te cambiaría por nada ni nadie en el mundo. Y vos. Siempre te voy a cuidar. Por ti conocí. Cúrame que estarás siempre a mi lado. Cúrame. 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 Amarte. Cúrame. Qué bonito es...